Aquí le estamos dando la segunda mano al sombreo de la tienda de arreglos florales y detalles de Anel Martínez, la señora Anel Martínez, ya para finalizar este rotulito, ahorita les mostraremos cómo queda. Y finalmente así queda. Le saluda su amigo Martín Real de Rótulos, Martín Real de Santa Rosalía, Baja California Sur, México.